Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy jueves 26 de noviembre, el Evangelio según San Lucas nos habla sobre la destrucción de Jerusalén. Momentos difíciles de esta destrucción en donde Jesús anuncia que será un castigo tremendo para Jerusalén, donde no quedará piedra sobre piedra. Pero aunado a lo que Jesús habla sobre la destrucción de Jerusalén que efectivamente se ha cumplido, Jesús nos habla de los tiempos que habrán de venir en donde la tribulación será muy grande y donde incluso aquellas que estén por dar a luz, que estén embarazadas, tendrán una gravísima y gran tribulación porque vendrá gran calamidad, gran pobreza, persecución y un gran castigo del cielo. Cuando el Señor nos anuncia todo esto y se lo anuncia a Jerusalén, también nos lo anuncia a nosotros. Caer al filo de la espada, ser cautivo y ser llevado a otras naciones, ser esclavizado, ser pisoteado por los paganos, pues es algo que a todos los países nos ocurre. Todos los días vemos como dentro de nuestra fe católica muchos templos son vulnerados por paganos, precisamente son destruidos, muchos sacerdotes son asesinados, atacados, injuriados, maltratados y el desprestigio de nuestra iglesia se hace cada vez más patente frente a una crisis económica, social y política. Por tanto, la crisis espiritual y de valores se hace cada vez más intensa. El Señor nos anuncia señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la gran angustia que rellenará en todos los hombres. Y fíjense, aún no hemos iniciado los momentos más difíciles de la tribulación, ya entramos a ella y estamos por entrar a la gran tribulación en estricto sentido. Y esa tribulación está dada por un conjunto de crisis que conllevan un cambio, una transformación vital en el ser humano, en donde el triunfo será de Jesucristo. Sin embargo, Jesús nos habla de las naciones llenas de angustia frente al estruendo del mar y de los astros, del terror que habrá de reinar. Pero frente a todo esto, Jesús nos anuncia su segunda venida, en donde Él habrá de venir con gran poder y majestad. Y tenemos dos momentos en donde Jesucristo nos anuncia una gran esperanza. El reino de Cristo en la tierra, que es la preparación a su segunda venida y su segunda venida. Este anuncio del reino de Cristo en la tierra, que tendrá algo maravilloso, que es que un resto fiel será llevado por un solo pastor. Será un solo rebaño con un solo pastor. Y será un rebaño distinto, un rebaño transformado frente a todas las calamidades, angustias, persecuciones, injurias, blasfemias y trastornos políticos, sociales, espirituales y religiosos. Este rebaño, que vivirá el reino de Cristo, preparará la segunda venida de la que habla aquí Jesús. Esta segunda venida con poder y majestad desde las nubes. Y Jesús nos habla de estar absolutamente llenos de alegría. Llenos de alegría porque llegó nuestra liberación. Estemos atentos a esa liberación. Efectivamente, lo más importante es la liberación del pecado. La liberación en donde ya no habrá esta lucha entre el bien y el mal. Esta lucha entre qué hacer, si una cuestión pecaminosa o una conducta pecaminosa o una conducta buena. Entre nuestro egoísmo y el servicio a Dios y a los demás. Ya no habrá esta lucha porque el hombre tendrá perfectamente claro que Dios es lo más importante y que sus mandamientos son ley que está inscrita en el corazón del hombre que deberán ser cumplidos. Estamos entrando ya a la preparación del Adviento, en un momento crítico de la historia de nuestras naciones, en donde las palabras de Jesús hasta nos quedan cortas. Decimos, pues Jesús anunció un pedacito, quizá porque no estábamos preparados, para saber todo lo que nos deviene, el pecado y el no cumplimiento de la voluntad de Dios. Que estos días sean de meditación y de reflexión profunda, de dejar el pecado, de vivir en estado de gracia, de consagrarse a la Santísima Virgen María. Te invito a hacerlo el día 12 de diciembre en esta consagración magna que será en toda la República Mexicana y para todos los mexicanos en el mundo, también para todos los que se quieran consagrar, todos los latinos, desde luego, que van a escuchar y van a saber de esta consagración este 12 de diciembre. Te invitamos a ese cambio, a esa transformación, a ese arrepentimiento, a esa conversión, a pedirle perdón a Dios. Así que no sean los acontecimientos externos, exteriores, lo que sucede en el cielo, en el mar, lo que te lleva a la conversión, sino que sea tu corazón contrito, que se queda adolorido por haber ofendido a Dios. Esta humanidad ha ofendido mucho a Dios. Basta ya de ofenderle. Busquemos ese arrepentimiento. Seamos muy buenos para que de esa forma el Señor tenga misericordia de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.